En el Machinchón nos especializamos en rectificar lamas de bloques, boreos de macores, soldaduras en aluminio, estelestil, y se reparan aros de aluminio. En el Machinchón empieza en el 2014. Procedemos a hacer trabajos de fábrica, trabajos racing, trabajos industriales, y ahora estamos más certificados a los trabajos más de fábrica. Para más información nos pueden llamar al 787-335-7402. Ok.